Decíamos entonces, se le pasa también la pelota a Selenka cuando aquí le están cantando el tercero Estrellas Mola No le gustó la mano, el corredor en la intermedia entonces por parte de la República Checa le hace el swing Y no la encuentra, es precisamente Kala, ve quien está batiendo Así que tenemos un ponche en la cuenta República Checa, el lanzamiento y le cantaron el tercero Allá va de regreso por la vía triste Daniel Ondrose Televisión y todos tus dispositivos por sólo 209 pesos al mes con Megacable Contrata ahora al 36 Ocho lanzamientos según el conteo que llevabas ahí Junior Se lo puso en cinco y logró poncharlo con un lanzamiento a la esquina de adentro Ahí está Parque Taejo Está haciendo el señalamiento allá al bullpen Y tiene que ser el umpire, sí, ya está listo, ya está la indicación por parte de...